Javier, ¿está presidente? Díganos. Parece que sí. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo video de Ludus Políticos. Y nunca pensé que diría esto, aunque más o menos lo intuía. Pero Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina. Y estoy contentísimo. Y yo sé que muchos de ustedes me van a dar por la cabeza porque probablemente sean anti-Milei. Los que ya llevan bastante tiempo siguiéndome sabrán que he hecho un par de videos sobre este personaje. El primero, analizándolo en el 2019, si mal no estoy, en el 2020. En donde simplemente lo analizaba como una figura extravagante de la televisión argentina. Porque así fue como se dio a conocer, al menos a nivel mainstream. Donde era un tipo con un peinado un tanto raro que se molestaba muchísimo cuando debatía. Y que, bueno, era un anarcocapitalista o un liberal libertario. Cosa que es muy poco común ver en la televisión o en cualquier medio. Porque el anarcocapitalismo e incluso el liberalismo clásico no son ideologías políticas que tengan demasiada popularidad. O por lo menos, no hasta ahora. Y en ese primer video yo resalté lo siguiente. Y disculpen, pero para ese momento yo grababa con mi teléfono y básicamente casi susurraba. Y se escuchaba bastante mal, pero este era mi análisis sobre este personaje. La labor de propaganda que hace mi ley de la filosofía libertaria es impresionante. Porque las figuras liberales más conocidas en el mundo tienden a ser profesores universitarios muy mesurados. Que no utilizan las herramientas discursivas de la política. Y mucho menos palabras incendiarias. Si hay algo que la derecha moderna y los liberales pueden aprender de la izquierda. Es la capacidad de exacerbar las emociones de las personas a través de las palabras. Y sí, eso implica usar cierta retórica populista y algún nivel de demagogia. Porque el juego político se basa en eso. Jamás ni nunca la pura estadística le ganará un discurso que te pone la piel de gallina. La labor de Javier Milei, tal como lo destaqué, respecto a la difusión del pensamiento libertario, ha sido fundamental para abrir el camino hacia la política. Que si bien él en primera instancia no estaba muy convencido de participar en lo que él considera o consideraba pues un nido de ratas y maleantes y desgraciados. Pero si quería cambiar el país definitivamente necesitaba formar parte de ese nido. Porque la política se cambia con la política. Y pasó alrededor de un año y medio antes de volver a hablar de Javier Milei. Y lo hice porque precisamente se enfrentaba a sus primeras elecciones para un cargo público. Y en ese caso fue para las elecciones primarias parlamentarias en donde sacó casi el 14% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. Ese fue el primer paso que me llevó a pensar que Javier Milei era un tipo bastante serio para la política argentina. Y precisamente voy a poner algunos fragmentos de ese video. Y ustedes preguntarán, hey, ¿dónde están esos videos? Que no los veo en ningún lado por si quieren verlos. Solamente ya están disponibles para los miembros del canal porque simplemente decidí ocultarlos. Para mí esa clase de videos en donde hablo de política actual, por lo general, siempre los termino ocultando tiempo después, un año después. Porque ya no están recibiendo absolutamente nada de visitas. Entonces, el escenario político en Argentina está muy, muy, muy interesante porque ya se está creando una tercera fuerza. Dando una alternativa a lo tradicional. Una alternativa que quiere subvertir no solamente la política partidista de Argentina, sino también su sistema económico, su sistema social, la propia idiosincrasia del argentino. Ahora, lo que nos queda es que si Javier Milei efectivamente obtiene cargos públicos, debería ser bastante fiel a lo que promete, a lo que ha dicho durante tantos años. Allí yo analicé a Javier Milei, primero, como una alternativa real a los partidos tradicionales o a los políticos tradicionales. Que si mal no recuerdo, ese video fue en septiembre del 2021. También hablé de esa evolución que tuvo Javier Milei. Y por último, que esto creo que es lo más importante, es cómo la gente debería regular, no solamente a los partidos tradicionales, sino a un hombre, a un outsider como Javier Milei, dentro de la política para que se mantengan en el carril que dicen que están. Porque evidentemente cualquier persona que quiere cambiar de una manera tan radical al Estado argentino, en este caso, pues necesita de muchísima ayuda, sobre todo de los políticos tradicionales. Porque para desmontar algo necesitas a quienes están dentro. Siempre ha sido así con cualquier institución. Tú no tumbas una institución sin tener a alguien dentro de ella. Dentro de esos favores que necesitas pedir, pues siempre vas a quedar en deuda. Y si quedas en deuda, también tienes que hacer favores. Y si haces favores, por lo general te corrompes. Es una situación compleja a la que Javier Milei se tuvo que enfrentar, no solamente en el sistema legislativo argentino, sino que ahora, siendo el presidente de la República Argentina, se va a enfrentar a una magnitud muchísimo más grande, porque él es ahora quien está en la cima del poder. Y esta es una frase que yo he usado un montón de veces en un montón de videos, y que es dicha precisamente por un liberal llamado Lord Acton, en donde dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta es una apreciación que también hizo el economista español, también liberal, llamado Juan Ramón Rayo, en donde analizaba la figura de Javier Milei y donde él también dice, ojalá que Javier Milei no se corrompa dentro de la política. Porque al final seguiría siendo como los políticos tradicionales, que al entrar en esa casa llena de tanta corrupción, pues irremediablemente le toque corromperse. Y bueno, no lo vamos a hablar simplemente como si fuese una víctima de ese sistema, sino que cada quien se corrompe porque le da la gana. Pero a mí me parece maravilloso cómo Milei pasó de ser un simple sujeto extravagante que iba a tertulias políticas y se hacía viral por internet a un candidato bastante serio, y que podría ayudar a cambiar las legislaciones de Argentina para establecer también su propia visión de lo que debería ser su país. Creo que eso se debe en gran parte a internet, porque sin internet creo que Javier Milei no habría sido tan conocido y no habría alcanzado semejante nivel de popularidad, lo cual eventualmente lo llevó a tomar la decisión de participar en la política. Y vemos cómo internet está potenciando bastante a muchos partidos políticos que no forman parte de lo tradicional. Algo interesante que me gustaría analizar de la victoria de Javier Milei, más allá de lo que dije en otros videos, es que hay un error también fundamental por parte de sus opositores o de los analistas políticos que según estudiaron para esto, pero siempre dan las mismas respuestas simplistas cuando se trata de una elección presidencial en donde gana la oposición. Siempre dicen, esto no es un voto para el candidato que ganó, sino más bien un voto en contra para los que están en el gobierno. Sí, en muchas ocasiones ese puede ser el escenario, pero con Milei ocurre algo muy particular y es su ideología política. Si ese fuese el caso en donde solamente se está votando en contra, yo creo que los argentinos se hubiesen ido por lo más seguro, que es votar a la gente del PRO, a la gente del establishment que es contraria al peronismo o al kirchnerismo, que podrían representar un cambio, pero no tienen ideas extremistas sobre reformar al Estado de una manera radical. Creo que esa habría sido la apuesta más segura y donde ese análisis habría tenido cabida. Pero en este caso, creo que la militancia de Javier Milei es mucho más grande de lo que los analistas políticos están admitiendo o están captando. Porque un sujeto que saca el 55% de los votos no es solo y exclusivamente por el voto castigo, no es solamente porque Patricia Bullrich y Mauricio Macri le prestaron ese apoyo público que era completamente necesario para que Javier Milei ganara, sino que también detrás de todo eso hay una militancia importante, gente que está convencida de lo que Javier Milei dice. ¿Por qué es imposible que un movimiento político que nació apenas hace tres años ahora mismo esté en la presidencia de uno de los países más grandes del mundo? El segundo país más grande de Sudamérica. Entonces, es decir, uno de mis escenarios era que Javier Milei perdiera si Bullrich no le prestaba apoyo público y que a lo mejor buscarían o jugarían al desgaste de Javier Milei con el paso de los años dentro de la oposición para luego ellos asumir la presidencia. Como oposición, en esto me refiero a la gente del PRO, pero se presentó este apoyo y ahí fue donde noté esta diferencia tan enorme. Es decir, que no es simplemente un voto castigo al kirchnerismo o al peronismo, es también un voto de masivo apoyo a Javier Milei. Ciertamente, tal vez el 15% adicional, 15-20% adicional que obtuvo Javier Milei, sí, definitivamente puede venir de la gente del PRO y puede venir también una proporción bastante grande de Schiaretti, pero yo siento que por lo menos el 30% de la gente que votó a Javier Milei está plenamente convencida de lo que dice Javier Milei. De eso estoy completamente seguro. Ahora, yo ciertamente no apoyo en todo a Javier Milei porque yo tengo una postura liberal más moderada, yo soy un liberal clásico, él evidentemente es un anarcocapitalista, una postura más extrema, que esto no lo estoy diciendo de una manera negativa, sino que objetivamente es así. Tienen una visión mucho más radical sobre el Estado, una posición más radical sobre la economía, pero curiosamente en eso estoy bastante de acuerdo, o al menos en la mayoría de las cosas. Yo no estoy de acuerdo con Javier Milei con su posicionamiento sobre el aborto, pero yo entiendo que incluso dentro del liberalismo o de las corrientes liberales libertarias están estas posiciones contrarias respecto a ese tema, y es que la sociedad en general está partida a la mitad respecto al aborto, sin importar la ideología, sin importar la religión, sin importar el sexo o el género de la persona, es algo que divide a la sociedad. Ahora, con otros temas, que bueno, ya eso no me incumbe a mí porque, por ejemplo, el tema de los desaparecidos en la dictadura, eso ya no me incumbe a mí porque no soy argentino, no entiendo muy bien ese conflicto que hay allá con el tema de los números de los desaparecidos, si son 30.000, si son menos, si son más. Otra gente dice que la vicepresidenta pues apoyó o apoya la dictadura de Videla, y bueno, ese montón de cuestiones que ya son más de política interna y no cuestiones filosóficas o ideológicas, no me voy a involucrar con eso, y que, bueno, el tema también del cambio climático, que yo pienso que a veces Milei se metió en temas irrelevantes para la política argentina, y que se volvió un tanto engorroso todo ese asunto y que le perjudicaba, pero al final todo le salió bien. Dentro de esas cuestiones que a mí me parecen incorrectas, hizo todo bien, porque mucha gente dice que, bueno, Javier Milei debería moderar la manera en que dice las cosas, pero al final del día, eso fue lo que lo puso en esta posición. El ser tan extravagante, el tener el peinado que tiene, el gritar como gritaba, el ser vulgar incluso en algunos momentos, eso fue lo que lo llevó a la fama, en primera instancia, y lo que luego le permitió hacer un salto a la política. Las características de un ser humano, sean buenas o sean malas, es lo que hace que sea, es decir, es lo que lo lleva a donde está. Si tú le quitas la parte mala, probablemente nunca habría llegado tan lejos también, porque somos un todo, nosotros simplemente no podemos desligar una parte de la otra, somos un todo. Estoy bastante contento, porque creo que es la primera vez que un candidato, no solamente liberal, sino libertario anarcocapitalista, ha llegado a la presidencia de un país. Porque a mí, en cierta medida, me gusta el caos, pero espero que la presidencia de Javier Milei sea lo más beneficiosa para el pueblo argentino, y que además es un país que a mí me encanta culturalmente, es un país al que le tengo un aprecio enorme, y una gran proporción de la gente que me escucha y que me ve en mis videos, son de Argentina, alrededor del 20 o 25% de mi público son argentinos, y que les deseo lo mejor, de verdad que sí, y que a pesar de las falencias de mi ley, pueda tener un saldo positivo al final de su gobierno. Simplemente déjenme saber su opinión de este resultado presidencial, y bueno, tenía bastante tiempo que no hablaba de política, así que bueno, probablemente en comentarios me van a llevar un par de palos, gente insultándome por alguna razón, pero bueno, yo sé que hablar de política siempre genera este tipo de cosas, así que, bueno, den like, suscríbanse, compartan el video, hagan lo que quieran, nos vemos. Y que los argentinos también sepan regular, no solamente a los partidos tradicionales, sino a un posible ascenso de Javier Milay en la política, a puestos de muchísima más importancia. Y yo creo que Javier Milay también comprende eso. Cuando uno vota a un político, y este gana el puesto por el que está buscando, se debería convertir inmediatamente un opositor, aunque lo hayas votado. Porque de esa manera uno los va a mantener en la raya, cumpliendo lo que prometieron en algún momento, o que al menos no se desvíen de ese camino. Que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos. Y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias.